Hola chicos, en esta unidad 11 hablaremos de cuerpos geométricos. Conoceremos los diferentes tipos de cuerpos que podemos encontrar y aprenderemos a hallar el área de cada uno de ellos. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. En primer lugar debemos saber que los cuerpos geométricos se forman a partir de las diferentes posiciones que rectas y planos adoptan en el espacio. Por ello, a modo de introducción, estudiaremos las diferentes posiciones relativas que estos dos elementos pueden adoptar como son las rectas y los planos. En primer lugar veremos las posiciones relativas de dos planos. Como podemos ver en la imagen, los planos pueden ser paralelos si no tienen ningún punto en común o bien pueden ser secantes si su intersección determina una recta como la que vemos marcada en rojo en la imagen. En segundo lugar veremos las posiciones relativas de dos rectas. dos rectas pueden ser secantes si se cortan en un punto en común, como vemos en la imagen. También pueden ser paralelas si se encuentran en el mismo plano y no tienen ningún punto en común. O bien pueden cruzarse si se encuentran en diferentes planos y tampoco tienen ningún punto en común. En tercer lugar veremos las posiciones relativas de una recta y un plano. Ambos elementos pueden ser de tres tipos. Es decir, que la recta sea paralela al plano y no tengan por tanto ningún punto en común, como vemos en la imagen. También pueden ser secantes. Es decir, que recta y plano se corten en un punto. O bien, en tercer lugar podemos hablar de recta contenida en el plano. En este caso todos los puntos de la recta pertenecerán también al plano. Bien, ya conocemos las diferentes posiciones relativas que rectas y planos pueden adoptar en el espacio. Y que por tanto determinarán el correspondiente cuerpo geométrico. Si os habéis fijado, los puntos de intersección determinarán los vértices de ese cuerpo. Las rectas determinarán por su parte las aristas de esos cuerpos. Y por último, los planos determinan las caras de ese cuerpo geométrico. Y es a partir de estos como se formaría cada uno de los diferentes cuerpos geométricos. Si os parece, analizaremos en detalle cada uno de ellos. En primer lugar, hablaremos de los poliedros. Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por caras en forma de polígonos. Como podemos ver en la imagen, estos serían cada uno de sus elementos. Como hemos comentado, estaría determinado por vértices, arista y cara. Además de estos, también podemos encontrar diagonales de cara o diagonales del poliedro. ¿Y qué tipos de poliedros podemos encontrar? Pues bien, podemos diferenciar principalmente dos tipos. Por un lado, los poliedros convexos, que serán aquellos en los que, cuando prolongamos una cara cualquiera, ésta no va a cortar al poliedro en ningún momento. Como podemos ver en la imagen, marcada en amarillo. Este sería un ejemplo de un poliedro convexo. Y por otro lado, los poliedros cóncavos, que serían aquellos que tienen alguna cara que, al prolongarla, cortaría el poliedro. En la imagen, podemos observar como la cara que aparece en color amarillo, si es prolongada, cortaría el poliedro. Sería, por tanto, un ejemplo de poliedro cóncavo. Además, debemos saber que, en el caso de los poliedros convexos, todos ellos cumplen la denominada fórmula de Euler, que dice que, el número de caras, más vértices, será siempre igual a su número de aristas, más dos. Dentro de los poliedros, diremos que un poliedro es regular, si cumple estas dos condiciones. La primera es que todas sus caras sean polígonos regulares iguales. Y la segunda, que, en cada vértice, concurran el mismo número de aristas. Si un poliedro cumple estas dos condiciones, diremos, por tanto, que se trata de un poliedro regular. ¿Y qué poliedros regulares conocemos? Pues bien, solamente existen cinco poliedros regulares, que serán los siguientes. Uno de ellos es el tetraedro, formado por cuatro caras, que serán triángulos equiláteros. Otro será el cubo, formado por seis caras, que en este caso serán cuadrados. Otro es el octaedro, formado por ocho caras, en este caso formado también por triángulos. Otro sería el dodecaedro, formado por doce caras, que serían pentágonos regulares. Y por último encontramos el icosaedro, formado por un total de veinte caras, todas ellas triángulos equiláteros. Estos cinco poliedros serían los únicos poliedros regulares que existen. ¿Y qué tipos de poliedros podemos encontrar? Pues bien, vamos a ver en detalle cada uno de ellos. En primer lugar, hablaremos de los prismas. Un prisma es un poliedro que tiene dos caras iguales y paralelas entre sí, a las que llamamos bases, siendo el resto de ellas paralelogramos. ¿Y qué elementos podemos encontrar en un prisma? Pues bien, podemos diferenciar las siguientes partes. En primer lugar, podemos ver las bases o caras laterales. La unión de estas, determinarán las aristas, que pueden ser básicas si pertenecen a la base, o laterales si pertenecen a las caras laterales. Además, la unión de estas aristas determinarán los vértices. Y la distancia o tamaño total del prisma es lo que llamamos altura. ¿Y qué tipos de prismas podemos encontrar? Pues bien, como podemos observar en la imagen, diferenciamos entre prismas rectos, si sus aristas laterales son perpendiculares a la base, o prisma oblicuo, si sus aristas laterales no son perpendiculares a la base y por tanto poseen una determinada inclinación. Además, diferenciamos también entre prismas regulares, si todas sus caras laterales son iguales, o prismas irregulares, si estas no son iguales. Otro tipo de poliedro son las pirámides. Una pirámide es un poliedro en el que una de las caras es un polígono cualquiera, al que denominamos base. Y las demás caras son triángulos que se unen en un punto en común. En la imagen podemos observar cada uno de los diferentes elementos de una pirámide, como serían su base, su vértice o sus caras laterales. Además, también distinguimos lo que denominamos altura de la pirámide, que es la distancia o recta que iría desde el vértice hasta el centro de la base. Y, por otro lado, encontramos la apotema, que es la recta o distancia que va desde el vértice hasta el punto medio de una de sus aristas básicas. Estos serían los elementos característicos de una pirámide. Al igual que ocurría con los prismas, también podemos encontrar diferentes tipos de pirámides, como serían las pirámides rectas, pirámides oblicuas, pirámides regulares o pirámides irregulares. Ya hemos visto qué tipos de poliedros podemos encontrar, como son prismas y pirámides. Ahora veremos cómo hallar el área de cada uno de ellos. En primer lugar, veremos cómo hallar el área total de un prisma recto. En la imagen podemos observar un ejemplo de un prisma recto hexagonal, y este sería su desarrollo. La expresión que determina el área de este prisma, o de un prisma cualquiera, sería el área lateral, que como podemos observar, se trataría de un rectángulo determinado por el perímetro de su base, que sería este, por su altura, que sería esta. Además, debemos añadir el área de la base, que sería esta. Y como en un prisma tenemos dos bases, deberemos multiplicar su valor por dos. Si sumamos todo esto, podemos obtener el área total de un prisma recto. Ya hemos visto cómo hallar el área total de un prisma recto. Veamos ahora cómo hallar el área de una pirámide regular. En este caso, el área de una pirámide será igual a el área de su base más el área lateral. Sus caras laterales sabemos que serán triángulos, es decir, base por altura entre dos, multiplicado por el número de caras laterales que tenga en cada caso. Esto significa que el número de caras por la base de cada uno de esos triángulos será igual al perímetro de la base. La altura de cada triángulo será igual a la apotema, y todo ello entre dos. Esto nos permitirá hallar el área lateral. Además, deberemos sumar a esto el área de la base, que puede ser cualquier polígono. En este caso, como podemos ver en la imagen, sería el desarrollo de una pirámide de base pentagonal. Si sumamos el área de la base más la expresión obtenida para el área lateral, podemos hallar el área total de la pirámide. Además de los polígono, otros tipos de cuerpos geométricos serían los denominados cuerpos de revolución. Un cuerpo de revolución es un cuerpo geométrico que se obtiene a partir de una figura plana que gira alrededor de un eje. Se llamará altura del cuerpo a la longitud de dicho eje. ¿Y qué tipos de cuerpos de revolución podemos encontrar? Pues bien, distinguimos principalmente tres tipos, como son el cilindro, el cono y la esfera. Veamos en detalle cada uno de ellos. El cilindro es un cuerpo geométrico generado a partir de un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Como podemos ver en la imagen, a partir de esta figura geométrica, el rectángulo en este caso, girado alrededor de uno de sus lados, que actuaría como eje de giro, su revolución daría lugar a la formación del cilindro. Otro tipo sería el cono, que se trata de un cuerpo geométrico generado en este caso a partir de un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de los catetos. Como podemos ver en la imagen, a partir de un triángulo rectángulo que gira alrededor de uno de los catetos, que actuaría como eje de giro, su revolución daría lugar a la formación del cono. Un elemento de gran importancia que podemos encontrar en cualquier cono es lo que llamamos generatriz del cono, que no es otro que la recta que va desde su vértice hasta su base. Este elemento nos va a ayudar para poder calcular el área de un cono, como veremos a continuación. Por último, encontraríamos la esfera, que se trata de un cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo que gira sobre su diámetro. Como podemos ver en la imagen, a partir de un semicírculo que gira sobre su diámetro, actuando este como eje de giro, la revolución de esta figura nos daría lugar a la esfera. Ya hemos visto qué tipos de cuerpos de revolución podemos encontrar. Veamos ahora cómo hallar el área total de cada uno de ellos. En primer lugar, veremos cómo hallar el área de un cilindro. El área de un cilindro será igual a su área lateral, que será un rectángulo de base longitud de la circunferencia, 2πr, por altura del cilindro por h. A eso habrá que sumarle el área de su base, que será un círculo πr al cuadrado. Y como tenemos dos bases, deberemos multiplicarlo por dos. La suma de todo ello nos da la siguiente expresión, 2πr, por entre paréntesis, h más r. Este valor nos permitirá hallar el área total del cilindro. Ahora veremos cómo hallar el área total de un cono. El área de un cono será igual a su área lateral más el área de su única base. El área lateral podemos hallarla mediante la expresión π por generatriz al cuadrado por 2πr entre 2π generatriz, más el área de su base, que como es un círculo, será πr al cuadrado. La suma de todo ello nos permite obtener la expresión. Simplificando, podemos obtener que el área lateral será igual a π por radio por generatriz, y el área de la base será igual a πr al cuadrado. Sacando factor común de π y de r, nos queda la siguiente expresión, π por r, entre paréntesis, g más r. Esta será la expresión simplificada que nos permitirá hallar el área total de un cono. Por último, si queremos hallar el área total de una esfera, deberemos utilizar la siguiente expresión. Área de la esfera es igual a 4πr al cuadrado. Como podéis ver, para hallar el área de cualquier esfera, simplemente deberemos conocer el valor de su radio. Y hasta aquí la unidad 11. Si os parece, seguimos practicando en clase.